La siguiente pregunta le corresponde, en este caso, al señor consejero de Digitalización y tiene la palabra el señor Navarro Morales, del nuevo parlamentario popular. Gracias, presidente. Señor consejero, ¿cómo valora la creación de la Oficina Técnica de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid? Gracias, señorías. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Navarro, señorías. La semana pasada se publicó la creación de la Oficina de Impulso de la Inteligencia Artificial en la Comunidad de Madrid y poco después el Gobierno de España presentaba la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Y antes de conocer los detalles de la misma, tenía una cosa clara. De alguna manera, seguro que trataría de perjudicar a la Comunidad de Madrid y, por desgracia, no me confundí. Conocemos de sobra las principales motivaciones del Gobierno de Sánchez. Beneficiar a sus socios independentistas, fomentar las desigualtades, criticar a jueces y medios de comunicación y perjudicar, por desgracia, a Madrid. El ministro Escrivá no perdió la ocasión y lanzó su última ocurrencia la semana pasada. Es decir, que hará una ley para deslocalizar los centros de datos de la Comunidad de Madrid. Es decir, en contra del libre mercado y contra una región que, estratégicamente, tiene una situación óptima para los mismos. La Comunidad de Madrid ya cuenta con el 80% de la capacidad de computación de toda España. Son datos y previsiones de la propia patronal del sector y que, a futuro, vaticinarán un crecimiento muy superior a otras regiones líderes, actualmente, en este sector, como son Frankfurt, Londres o París. Señorías, las ocurrencias del Gobierno de Sánchez, por fortuna, no pararán a Madrid, no frenarán a Madrid. Los centros de datos son, actualmente, fundamentales para desarrollar la inteligencia artificial, una tecnología que estamos aplicando ya en la Comunidad de Madrid en los diferentes sectores, siempre pendientes de hacer un correcto uso de la misma. Por eso hemos puesto en marcha esta oficina técnica de impulso de inteligencia artificial en la comunidad con tres objetivos claros. Simplificar todos los trámites, como becas, ayudes y subvenciones, mejorar la toma de decisiones dentro de la propia Administración y coordinar y centralizar todos los proyectos que se hacen en esta tecnología en la propia región. Señorías, la inversión extranjera en España se ha desplomado casi un 20%. Este es un dato muy preocupante. Necesitamos tomar medidas para atraer inversión, crear empresas y generar empleo. Madrid, desde hace años, es un ejemplo en políticas fiscales que ayudan a captar capital e inversión extranjera, concentrando más del 50% de esta inversión en el último año. Las empresas tecnológicas innovadoras quieren estar aquí. El Gobierno central debería tomar nota y, en lugar de poner palos en las ruedas, ilimitar el crecimiento de nuestro país, trabajar para lo contrario. Y yo me pregunto, señorías del Partido Socialista, ¿a qué vienen ustedes a la Asamblea? Al final, ante una ofensa como ha hecho el ministro Escrivá, yo les pido que den un paso adelante y que lo que tienen que hacer es defender y trabajar por todos los madrileños. Madrid está siempre al servicio de todos los españoles y, aunque despese, seguiremos creciendo y seguiremos siendo la promotora de toda España. Muchísimas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Navarro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, la Comunidad de Madrid golpea de nuevo primero y ya saca años de distancia a redes de administraciones públicas en digitalización. No es casualidad que Madrid tenga la primera y la única consejería de digitalización de España. Y la inteligencia artificial aquí, en nuestra región, no es el futuro, es el presente. En materia de salud, se están aplicando programas que asisten a los médicos en el proceso de diagnóstico y en su formación. Y en justicia está funcionando un buscador 360 que permite a fiscales, jueces y magistrados buscar de manera ágil en más de 37 millones de expedientes. En medio ambiente, además, nos permite conseguir predicciones más precisas en la calidad del aire. Con la creación de la Oficina Técnica de Impulso de la Inteligencia Artificial en la Comunidad de Madrid, se tiene como objetivo fomentar el uso de la IA para mejorar los servicios públicos. Por ejemplo, con la modernización de sectores claves, la oficina se enfoca en áreas como sanidad, educación y industria, buscando aplicaciones de inteligencia artificial para generalizar trámites, mejorar en seguridad y resolver dudas. Con colaboración con las entidades, es que la oficina coordinará proyectos disruptivos y colaborará con entidades implicadas en el desarrollo de soluciones basadas en la IA y con la colaboración público-privada. Por ejemplo, Microsoft se ha unido como socio estratégico para definir casos de éxito de la IA en la administración regional. Mientras hablamos de inteligencia artificial y cómo las grandes tecnológicas quieren asociar su marca a la Comunidad de Madrid, en el Gobierno Central encontramos la inteligencia degenerativa o la nula inteligencia. Uno de los ejemplos más llamativos es la construcción de un centro de protección de datos en Soria. 88 millones de euros, cuatro años de retraso y un único objetivo, quitar a Madrid, al barrio de Orcasitas, el centro de protección de datos de la seguridad social y, de esta forma, destruir empleo e inversión en nuestra región. Como el dinero no es suyo, no tienen problema en derrocharlo y pagar cinco veces más de lo que costaría ese proyecto en la Comunidad de Madrid y tardar más del doble de tiempo que en la región. Y, señoría, no es magia, son nuestros impuestos. 69 subidas de impuestos con el único objetivo de fomentar la lucha o ese afán de ir en contra de los ciudadanos madrileños. La izquierda de este país nos quiere imponer cómo tenemos que vivir, qué modelo de familia tenemos que tener o qué modelo de educación tenemos que dar a nuestros hijos. Y ahora la ley escriba quiere imponer a las empresas dónde se tienen que ubicar. Pero, como ha dicho el consejero, no lo van a conseguir. Las empresas eligen ubicarse donde hay talento, riqueza, seguridad jurídica y donde no se les ataca. Y, por eso, la Comunidad de Madrid recibe tres de cada cinco euros de inversión extranjera. Y eso, señorías, no es magia, es libertad. Muchas gracias.